¡Pasa de toda la palomía! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Sí, señor! ¡Y esta es la nueva amanecer! ¡Sí, señor! Un cariño con amor me empezó a cantar Con extraviva y un pueblo que jamás podré olvidar Sus lugares hermosos, un barrio sin igual Donde los enamorados, su amor van a disfrutar Con eso siempre le canto a mi pueblito natal Después de mi bello pueblo que jamás podré olvidar Con eso siempre le canto a mi pueblito natal Después de mi bello pueblo que jamás podré olvidar ¡Hay que llevarte! ¡Allá para la Junta de Mejuelas Batariales, señor! ¡Allá para la Junta de Mejuelas Batariales! ¡Allá para la Junta de Mejuelas Batariales! Con eso siempre le canto a mi pueblito natal Es Cuista mi bello pueblo que jamás podré olvidar La feria y el 13 de mayo vamos a ir a ese lugar Y gente de muchas partes a llegar a disfrutar Con el Cristo en su iglesia, con cariño y con afecto Se recibe a hacer grito con nuestros brazos abiertos Mi pueblito pertenece al distrito de mi aguantar Y que tiene como estar, cuanta hermosa ciudad Por eso siempre le canto a mi pueblito natal Es Cuista mi bello pueblo que jamás podré olvidar Por eso siempre le canto a mi pueblito natal Es Cuista mi bello pueblo que jamás podré olvidar ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Ey! 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 Con cariño y con amor Aquí yo empezo a cantar A just la vida y un pueblo Que jamás podré olvidar Son sus lugares hermosos Un paraíso sin igual Donde los enamorados Su amor van a disfrutar Por eso siempre le canto A mi pueblito natal Es Cuista mi bello pueblo Que jamás podré olvidar Por eso siempre le canto A mi pueblito natal Es Cuista mi bello pueblo Que jamás podré olvidar ¡A un par de la familia! ¡Donde los enamorados! ¡A mi pues! ¡A un par de la familia! ¡Donde los enamorados! ¡A un par de la familia! y morelitas, muy lindas sus tradiciones, sus fiestas al regreso, bailan copias y rancheras, chilenas también dan son por eso siempre le canto a mi pueblito natal que escucha mi bello pueblo que jamás podré olvidar por eso siempre le canto a mi pueblito natal que escucha mi bello pueblo que jamás podré olvidar y estos son los temas del grande Amírez Jiménez si señor la feria del 3 de mayo famosa en ese lugar y gente de muchas partes allí ganó a disfrutar con el Cristo en su iglesia con cariño y con afecto se recibe al peregrino con nuestros brazos abiertos mi pueblito pertenece al distrito de Lleguatla y que tiene como estado tu ajaca hermosa ciudad por eso siempre le canto a mi pueblito natal que escucha mi bello pueblo que jamás podré olvidar por eso siempre le canto a mi pueblito natal que escucha mi bello pueblo que jamás podré olvidar y está en este nuevo amanecer señor que pasó con los aplausos y está en este nuevo amanecer